¡Papá! ¿Qué es la mamá? No puedo porque se está detrás de mí. ¡Mami! ¡Mami! ¿Qué está haciendo papá? No sé. ¿Qué parece que está haciendo papá? No, déjala prendida. ¡Oli! ¿Déjala prendida? No. Olivia. ¿Qué está haciendo papá? Está pinchando mi cuarto. ¿Está qué? Está pinchando mi cuarto. ¿Por qué? Porque sí. ¡Papá! Yo quiero mi puerta. Yo quiero mi puerta. ¿Pues qué estabas haciendo con la puerta? ¿Quieres azotar otra puerta? Váyase a su cuarto. Váyase a su cuarto. Cállese. A mí no me ando azotando puertas ni contestando. Párale. ¡Páralo! ¡Páralo! ¡Páralo!